Los depredadores buscando planetas nuevos para colonizar, llegaron a un planeta remoto desconocido para ellos. Los yauchas observaron el planeta Tierra desde su nave espacial, asombrados por la belleza del planeta Tierra de aquellos años. Los depredadores con la tecnología que ya poseían, hicieron un escaneo total del planeta Tierra de ese entonces. Los depredadores decidieron descender a la Tierra para explorar su hábitat. Un trío de depredadores descendieron a la Tierra en plan de reconocimiento. Los yauchas quedaron sorprendidos por la cantidad de recursos naturales que tenía el planeta Tierra. Pero estos descubrieron que el planeta ya estaba habitado por seres lagartos muy gigantes, los llamados dinosaurios. Los yauchas exploraron el planeta Tierra en una misión de reconocimiento y se encontraron con seres lagartos muy grandes. Los depredadores pudieron ver a un tiranosaurio Rex, el cual medía entre 12 metros de la cabeza a la cola y 4 metros de altura del suelo a la cadera. Los depredadores vieron que ese tiranosaurio Rex atacó a otro dinosaurio más y lo devoró. Los depredadores tuvieron que retroceder, ya que aquel ser no los había visto aún. Los yauchas retrocedieron y usaron su camuflaje y continuaron con su travesía sobre aquel planeta Tierra aún desconocido para ellos. Estos tres yauchas se prepararon para un posible enfrentamiento con aquellas criaturas gigantescas, alistando sus cañones de plasma, su disco inteligente, su lanza y hasta su dispositivo de autodestrucción. Los yauchas prosiguen su camino, adentrándose en esa selva de ese nuevo mundo al que ellos acaban de conocer. Uno de los yauchas es atacado por los Velociraptors, los cuales son una variedad de dinosaurio, con 2 metros de altura y 60 kilos de peso. El depredador es llevado al suelo por aquel Velociraptor, pero el depredador logra sacárselo de encima. Con su cañón de plasma le dispara, eliminándolo en el acto. Los demás depredadores se ponen alerta, pero estos son rodeados por varios Velociraptors carnívoros, los cuales quieren cazarlos. Los depredadores alistan su cañón de plasma, apuntando y eliminando a varios Velociraptors en el acto. Pero muchos Velociraptors llegan, los depredadores sostienen una lucha cuerpo a cuerpo contra esos carnívoros. Pero los depredadores usando sus armas y sus habilidades de cazadores, logran superar a los Velociraptors. Los depredadores continúan su travesía, más alertas que nunca, mirando a todos lados, por posibles nuevos ataques de algunos seres de aquel planeta, que ellos desconocen. Los depredadores caminando en esa jungla, ven especies de aves muy grandes, que vuelan por los aires, los llamados Pterodáctilos. Y ven una variedad de dinosaurio muy grande, con el cuello muy grande, pero herbívoro. El Diplodocus, el cual medía alrededor de 54 metros de largo y con un peso aproximado de 113 toneladas. Los depredadores no sintieron amenaza alguna en ese dinosaurio herbívoro, ya que habían visto criaturas pequeñas como aves jurásicas cerca de él, y este no les atacaba. Solo comía hojas de aquellos árboles. Los depredadores continúan su travesía, y entre la jungla, ven a lo lejos una nave espacial, que por cierto, no es la de ellos ni la de su clan. Pero se percatan que no hay una sola nave espacial, sino que hay como tres naves espaciales. Los depredadores, que ya habían recorrido varias partes del universo, no habían visto naves como esa. Los depredadores pensaban que en aquel planeta, solo había especies primitivas, gigantes pero primitivas. Los yauchas se comunicaron entre ellos en su idioma, y uno de los yauchas, libera una especie de dron, para que sobrevuele aquellas naves. Los yauchas continúan observando a lo lejos, cuando a lo lejos ven salir de esa nave, a cuatro seres horrendos que tenían crestas. Tenían ojos rojos, cabezas grandes, y medían como dos metros y medio de estatura. Tenían aspecto de lagartos humanoides, y desprendían un olor como a pescado. Los yauchas miran en la microcomputadora que poseen en sus máscaras, y en los resultados aparece que estos seres reptilianos humanoides, son provenientes de dos planetas, los cuales eran Orión y Alfa Draconis. Planetas que están muy lejos de esta galaxia. Los depredadores entre ellos se comunican, y dicen en su idioma. Este planeta remoto está habitado al parecer, por estos draconianos, ¿qué podemos hacer? Posiblemente, estas no sean las únicas naves de ellos en este planeta, nosotros solo somos tres. El líder yaucha de aquel grupo dice, debemos seguir nuestra misión de reconocimiento, y ver si hay más draconianos por aquí, o solo son esas tres naves. Si son solo tres naves de ellos, calculo que serán muy pocos. Nosotros somos cazadores, y esto sería un gran reto para nosotros, pero si los vencemos, volveríamos a nuestro planeta Yaucha Prime como héroes. Los depredadores enviaron más drones a inspeccionar aquel planeta, y desde la tierra mandaron una señal a su nave espacial, que estaba en el espacio muy cerca de la tierra, para que este, mediante un satélite incorporado de la nave de ellos, busque naves espaciales u objetos ajenos a este planeta. El resultado del escaneo total del planeta, dio como resultado que esas tres naves, eran las únicas naves ajenas a ese planeta, y que posiblemente, esos reptilianos, hayan llegado unos días antes. Los yauchas vieron una oportunidad, y el líder de esos tres yauchas dijo, vamos a cazar a esos reptilianos, y nos llevaremos sus cabezas como trofeos. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición, si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones, muchas gracias. De las tres naves espaciales de los reptilianos, habían dos reptilianos por cada nave, dos reptilianos estaban parados haciendo guardia a sus naves, los otros cuatro reptilianos salieron a recorrer aquel planeta nuevo para ellos. Los depredadores se alistaron para atacar, y usando su camuflaje, uno de ellos dispara un rayo plasma a aquel reptiliano, pero el reptiliano siente la presencia de aquel láser, y lo esquiva, y ambos reptilianos con arma en mano, una especie de pistolas láser, comienzan a disparar, en la dirección de donde provino el rayo plasma del depredador, pero los reptilianos no pueden ver nada, y estos erizan sus crestas reptiles de puro enojo, pues no podían ver nada. Y en eso, una lanza lanzada por el depredador, impacta en el pecho de aquel reptiliano, el reptiliano con la fuerza del impacto, es lanzado hacia la nave de ellos, quedando atravesado por aquella lanza del depredador, el otro reptiliano mira con asombro lo que le pasó a su colega, y aquel reptiliano con un aparato que posee, el cual generaba un ruido horrendo, causando un efecto de dolor a la cabeza del depredador, el depredador apunta a aquel dispositivo del reptiliano, destruyéndolo, el depredador se manifiesta, y el reptiliano lo ve, y en su idioma draconiano dice, Yaucha, acabaré contigo, el depredador le mira y ruge, el reptiliano va corriendo hacia el depredador, y el depredador también, ambos corren e impactan fuertemente, el depredador cae, ya que el reptiliano es mucho más grande y pesado que él, los reptilianos medían entre 2 metros y medio a 3 metros de altura, mientras que los yauchas miden entre 2 metros a 2 metros 20 centímetros de altura, pero el yaucha que cayó se pone de pie, y en su mente planea una estrategia de cómo vencer a dicho rival más grande que él, el depredador golpea el pecho del reptiliano con su puño, y el reptiliano lo golpea con su cola, como si se tratase de un látigo, el depredador cae al suelo, pero la determinación de aquel depredador era mayor, y se pone de pie, y toma al reptiliano por la cintura, derribándolo, y luego este depredador lo levanta, y le da vuelta soltándolo al final, pero aquel reptiliano es muy fuerte, este se pone de pie, y levanta al depredador, mordiéndole un brazo, el depredador ruge de dolor, y de su mano saca una espada metálica, y atraviesa la cabeza del reptiliano, el depredador se levantó, pero por la espalda, aquel reptiliano le dispara con su arma láser, hiriendo al depredador, un rayo plasma lanzado por otro depredador, impacta a aquel reptiliano, destruyéndolo, el depredador cae desplomado al suelo, y los otros dos depredadores que estaban observando lo sucedido, aparecen, aquel depredador cayó, los depredadores le dan el último adiós al guerrero Yaucha, y se alistan para un posible confrontamiento contra los otros cuatro reptilianos, los cuales ya fueron avisados telepáticamente por aquellos reptilianos caídos, los Yauchas introducen bombas, en dos de las tres naves espaciales de los reptilianos, pero no llegaron cuatro reptilianos, llegaron seis de ellos, al lugar donde estaban sus naves espaciales, y encontraron los dos cadáveres de sus dos colegas caídos, los reptilianos al ver a sus colegas caídos, producen un sonido aterrador, como de ira y enojo, y cuatro de ellos van hacia una de las naves por armas, pero las dos naves tenían bombas implantadas por los depredadores, las cuales estallan cuando estos entraron, los cuatro reptilianos mueren en esa explosión, los otros dos reptilianos se apartan de aquellas naves por la explosión, y la segunda nave también explota, y los Yauchas se manifiestan, y con sus armas de plasma, comienzan a atacar a los reptilianos, los reptilianos son abatidos por estos cazadores, y pronto son derrotados por los depredadores, quienes emplearon estrategias de caza para vencerlos, los depredadores le arrancan la cabeza a aquellos reptilianos como signo de victoria, y de ser los mejores guerreros más fuertes, los dos Yauchas recogen el cuerpo del Yaucha caído, y se dirigen hacia su nave espacial, la cual estaba en flote con su respectivo camuflaje, los depredadores llaman a su nave espacial mediante un control remoto, pero aparece una nave espacial muy grande, y le dispara a la nave de los depredadores, y la nave de los depredadores explota, y de aquella nave grande, bajan seres como de 3 metros de altura, con cabezas blancas, y de apariencia muy fuerte, los dos depredadores se enfrentan a estos seres, aquellos seres gigantes poseían armas muy poderosas, pero no podían hacerse invisible como los depredadores, los depredadores al parecer si conocían a esos seres, y uno de los depredadores dijo, son los Anunnakis, los dos depredadores se enfrentaron a estos seres llamados ingenieros Anunnakis, pero los ingenieros Anunnakis físicamente eran más fuertes y más altos que los depredadores, y usando todos sus conocimientos de estrategia de caza, y como buenos cazadores, los yauchas logran derrotar a un par de Anunnakis, pero de aquella nave, descienden docenas de soldados Anunnakis, uno de los depredadores cae ante los Anunnakis, pues este depredador fue atacado por 5 Anunnakis, los cuales usando sus armas y su fuerza bruta, le arrancaron la cabeza al depredador, los demás ingenieros comenzaron a dispararle al depredador líder, que aún seguía con vida, el depredador nada podía hacer, ya que era una pelea desigual, y este llega a ser herido por un disparo láser de los Anunnakis, el depredador usa su camuflaje y decide huir, ya malherido busca ponerse a salvo, cientos de Anunnakis descienden desde su nave, e inclusive estos Anunnakis con sus armas destruyen a varios tiranosaurios, el depredador que logró escapar, se encuentra malherido, y este trata de curarse, pero los ingenieros Anunnakis vuelven a su nave espacial, y desde la órbita, estos lanzan una especie de misil atómico hacia la tierra, el depredador herido con la visión de su biomáscara, detecta que una especie de arma nuclear se acerca a la tierra, el depredador observa y se saca la máscara, y con su mano hace una señal de revancha, y aquel misil atómico impacta con la tierra, y al chocar desencadena una catástrofe global, y esto ocasionó que mucha de la vida desaparezca de la tierra, entre ellos los dinosaurios, los Anunnakis desde su nave espacial, miran todo lo que sucedió en la tierra, y dicen, este es un nuevo planeta, limpio para poder habitarlo, esos seres primitivos dinosaurios, ya desaparecieron, uno de los Anunnakis informa al rey de los Anunnakis, el llamado Anu, y le confirma que en aquel planeta, había un par de seres yauchas, y el hijo de Anu, Enlil, dice, padre, esos yauchas no son una de nuestras creaciones, y Anu le dice, son creaciones genéticas de tu hermano Enki, Enlil dice, quien iba a pensar que una de nuestras creaciones podría llegar a este planeta, tanto ha sido su avance tecnológico, no serán una amenaza en el futuro para nosotros, debemos ir a su planeta y cosecharlos. Para completar esta historia, en la descripción de este video, dejaré un enlace a mi video, de esta posible teoría. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like, muchas gracias por ver este video.